Buenos días queridos estudiantes, docentes, padres de familia, trabajadores administrativos, comunidad educativa del nivel medio superior y superior. Me siento muy contento de tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a través de este medio. El día de hoy quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo escolar. Estamos convencidos que la cuarta transformación de la educación en Veracruz no solo comienza en las aulas sino en cada rincón de nuestro estado donde haya un hogar, porque es ahí en el seno familiar donde comienza la formación integral del ciudadano del mundo. Este inicio de clases representa para la nueva escuela mexicana la base ideológica del humanismo que desde la presente administración, encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, impulsamos desde la Secretaría de Educación de Veracruz, con miras a establecer nuevos retos que solo se pueden alcanzar con la participación activa de toda la comunidad educativa. El arte de aprender, de enseñar y de caminar hacia una vida que cultive la mente, llene el corazón y fortalezca el espíritu, también es el arte de impulsar a nuevos talentos y sobre todo que ese conocimiento sirva a los demás y contribuya al enriquecimiento cultural, artístico y deportivo para que Veracruz nos siga llenando de orgullo.